¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, cómo estoy! ¡Hi! Le llamo a Borregana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, estés... Al menos eso, al menos tú, y que te prepares para la serie más bestia siempre de YouTube en cuanto al cómic. Tenemos una torre aquí brutal de cómics y manga. Mucho DC y mucho manga hoy. Cuidadito y no te pierdas esto, es que esto va a ser espectacular. ¡Seguimos con esta serie! ¡Al dios! Tomos y grapas, tu programa de cómics. Sí, bonico mío, la enfermedad casi acaba conmigo. O sea, me ha domado y aún así sigo, ¿eh? Más de 12 días después, yo no sé qué está pasando. Pero bueno, seguimos leyendo dentro de lo que se puede y te voy a traer hoy una buena tanda de cómics que he seleccionado. Como van a venir varios vídeos de estos seguidos, hoy voy a seleccionar mucho de DC y también bastante manga. Además, súper importante información que te traigo hoy. El último que te traigo no es ni de DC ni de manga, es espectacular y punto. Y te vas a reír que vamos, te va a sorprender mogollón. O sea que bueno, seguimos con esta serie, ya sabes lo mejor del año, lo mejor de 2023. Vamos metiéndolo aquí en esta serie mes a mes. Aquí puedes irte viendo todos los vídeos que vamos trayendo. El siguiente va a ser Full Marvel, ¿vale? Así te lo digo. Hay muchísimo, muchísimo material de Marvel y luego quería apartar todo en un solo vídeo. Creo que son 11 o 12 novedades que es una barbaridad. Y bueno, pues vamos a empezar. No te entretengo más. El primero es una incógnita, es una cuestión. Tenemos The Questions y nos vamos a ir a Hub City con el noir impresionante de esta serie tan maravilloso que también, bueno, ahora tenemos la edición en creo que son cuatro tomos, ¿no? Cuatro tomos que nos va a traer ECC, que esto salió en su momento crossfunding. Lo bueno es que ahora volvemos a tener una pieza clave del universo de ECC. Pues esta es la nueva edición de Question, como te digo, esta es la que tenemos ahora en librería, así que todavía puedes pillar disponible. Es una fantasía que esto vuelva a estar disponible. Nos ha reeditado nunca, salvo aquella vez de universo de ECC, que eran estos pequeños giberos en tapa blanda y cuando salió en grapa en cinco. Pero más de 20 años, o yo que sé, o casi 30, o yo que sé, ya es que es una barbaridad de tiempo, pues ha hecho falta, aunque sea un crossfunding, me da igual ya, lo que sea, que esto vuelva a estar disponible porque es una maravilla. Es un trabajo de los dos grandes Dennis, Dennis Cowan al dibujo, este dibujo que estás viendo con esa plumilla, ¿no? de 0.25, impresionante, que te recuerda maestros como Tottenham y que le da un tono increíble, ¿no? Un gran detalle, una gran elegancia y que te va a llevar por el género negro de una forma espectacular. Es totalmente un dibujo atemporal. Y además otro maestro que más de lo mismo, que es el gran Dennis O'Neill. Sí señor, otro maestro que también dio forma y pulió a Batman y que, pues oye, no contento con eso, también tiene series y trabajos como este, de largo recorrido, como es esta serie, que tienes bastante material, te lo vas a gozar. Es un cómic atemporal con una dinámica impresionante y si te gusta el género negro, también el tema de los justicieros, pues imprescindible. No te puedo decir otra cosa. Aquí lo que tenemos es a Big Sage. Es un personaje que es original de la Charlton, cuidado, de la Charlton Comics, que fueron adquiridos los derechos por DC, compraron estos personajes, personajes que muchos, pues, conocemos y que ahora están dentro de la unidad de DC. En su momento cuando adquirieron esto nació el proyecto de Watchmen obviamente con lo que tenía pensado Alan Moore para estos personajes, pues al final tuvo que hacer unos trasuntos y hacer otro tipo de cosas y este directamente es lo que sería Rochach, nuestro question en este sentido, lo que pasa es que vamos a ver como dista un par de cosas y de elementos en cuanto a nuestro amigo Rochach, pero sí que tenemos ese tema ese atavío de la gabardina, del sombrero y Big Sage sí que la diferencia es que es un periodista y va a tener esa doble vida como justiciero con esta extraña máscara que le borra el rostro y también pues con cierta performan ahí un humillo ahí que a veces le sigue donde se persona ahí en un callejón, ¿no? Frente a un criminal y bueno, vamos a ver cómo, oye, pues para empezar casi su camino al héroe va a tener que morir, esto es una redención desde abajo, es un personaje oscuro de callejones donde vamos a tener en un tono thriller diferentes investigaciones y que además pues tiene esa contrapartida de que no es del todo un detective sino un periodista, ¿no? lo que hay detrás, es impresionante esta serie, es totalmente esencial, es una maravilla volverla a tener disponible y bueno es un trabajo impecable, o sea que la edición, la que sea ya esto, pues que esté disponible porque es una gloria bendita no te puedo decir nada más que acte con esto, es que es lo que hay voy a bajar porque me he puesto intensito sale una macarrada a cinco tomos hibrea, cinco tomos, ¿verdad? fíjate, Basilix de Kouga Ninja Scrolls macarrada de ninjas, ¿eh? bueno, este manga como te digo, va a ser cinco tomitos y me gusta por eso es una versión Battle Royale de ninjas melee enfrentados y que es muy macar es una versión muy, 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 muy muy lisérgica de el tema ninja que también son casi criaturas y monstruos que te podría dar en Naruto pero ya te digo como todavía más exagerado y más más loco todo, ¿no? vamos a tener dos dos clanes enfrentados pero que deciden van a decidir sobre el tema del del Shogunato y de quién será el siguiente emperador y todo esto tendrá que ver con estos dos clanes que se enfrentan en el que van a tener una Jinkana por así decirlo o una casi un Battle Royale entre sí y no van a tener que hacer llevar ciertos pergaminos hasta cierto punto y enfrentarse entre todos los ninjas de estos clanes mientras se ven encontrando por ahí es totalmente un tournament es un torneo entre y una competición entre estos dos clanes donde vamos a tener diferentes enfrentamientos de ninjas el dibujo está bastante guapo y como te digo es una versión muy, muy loca y muy exagerada más, más monstruosa, ¿no? de estos ninjas como podéis estar viendo en algunas ilustraciones o sea que bueno bastante divertido de acción tampoco es tan histórico aunque tiene esas pases históricas pero bueno es una aventura de ninjas de fasada bastante graciosa y bueno te lo traigo también porque mola porque son 5 tomos tiene dinamismo y bueno si buscas un manga de acción con tono ninja loco pues aquí tienes este basilix y te voy a traer un rescate bueno a mí se me pasan a veces las cosas y no pasa nada no pasa nada por mejor tarde que nunca es una maravilla y a veces me preguntáis muchísimo que te puedes leer de la cosa del pantano que no sea de Alamur y la verdad que hay material pero tampoco es una locura pero sí que te puedo decir que hay algo bastante latura y que se ha hecho hace muy poquito que es la cosa del pantano de Ram V nuestro amigo que se ha marcado estos dos tomos ahora que lo tienes que es este devenir y que bastante bastante como te digo esto está cerrado son dos tomos nada más es una serie que además del éxito que ha tenido han tenido que alargarla o sea fíjate lo que te lo que te cuento aquí o sea bueno esto la verdad que viene dentro de un movimiento de DC que es el universo oscuro no sé qué pero que totalmente independiente te lo puedes leer suelto te lo puedes leer ya te digo cerrado además en dos tomitos de venir Ram V nuestro amigo hindú que está haciendo un trabajo espectacular en el cómic americano que por cierto lo conocimos en Valencia y dentro en cuanto empiecen a salir cuartuchos lo verás por aquí vamos a tener una charlita con Ram V la verdad es que impresionante y bueno y hablamos de este trabajo y de venir a hacer un trabajo totalmente independiente además vamos a tener un nuevo avatar del verde en este caso quien va a ser la nueva cosa del pantano es un tipo que viene de la India también es verdad que Ram V se lo lleva todo siempre hacia el tema hindú y oye la verdad es que le pega espectacular todo entonces vamos a tener un nuevo background una nueva presentación de un personaje un trasfondo y que está volviendo de la India con cierto pasado de cientos traumas allí que vuelve y va a tener que adaptarse a esta nueva situación al verde vamos a ver como también le va a guiar estas fuerzas del verde de rojo para ver todo esto y además vamos a ver como hay de fondo una plaga que está afectando a todo el tema del verde que es siempre el gran tema de la cosa del pantano y vamos a tener diferentes también aventuras y cameos con otros personajes de DC el background del personaje es impresionante mola muchísimo o sea que bueno un nuevo avatar muy 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 potente con una historia que viene mucho de la esencia de la cosa del pantano de Alamur que te trae esa oscuridad de la serie que te puede ofrecer la cosa del pantano a un nivel bastante bueno y como te digo con gran desarrollo de personaje secundarios y además una gran trama ahí que se va desarrollando es una serie que eso que del éxito pues la alargaron un poco y bien merece la pena ahora la tienes en solo dos tomos el dibujo de Mike Perkins es impresionante esas tintas que bien merece a la cosa del pantano y ese juego de contrastes con la tinta y con las sombras que es una delicia absoluta y bueno pues oye gran trabajo lo tienes en dos tomos yo aquí aunque sea tarde te lo traigo y si ya lo estaréis diciendo mucho dice que vaya pedazo de polo loco que se trae Alfredo pues si es mi nuevo jersey de Junjito mira que locura mira que locura no tiene ningún tipo de sentido pero oye el caso es que es fiel reflejo del estado en el que me encuentro desde hace dos semanas o sea literalmente y si que oye pues no te iba a fallar yo además que estreno esto con un poquito de Junjito sobre todo muy importante lo que te traigo ahora porque sobre todo información que vienen varios tomos que estarás viendo en Flexibook y tienen ya están editados ya han sido editados les han cambiado un poco el branding los DCC y esto es importantísimo saberlo y conocerlo el caso es que lo estás viendo aquí tengo varios tomitos vale por ahora han salido varios ciudades y mansiones encantada naturaleza de bocada bueno esto que es pues en verdad estos son los relatos terroríficos estos son los trabajos independientes historias autoconclusivas diferentes relatos que ha estado haciendo Junjito en un montón de revistas y que ya fue publicado por parte de DCC en la colección de relatos terroríficos que eran bastantes bastantes números por ahora puedes encontrar muchos sueltos pero es verdad que hay muchos que están agotados y hace muchísimo tiempo que no se reeditan salió también hace no mucho para liquidar sacaron un cofre con todos todos los tomos en un solo cofre pero bueno esto duró bastante poquito y bueno pues si ahora te quieres hacer la colección completa es bastante difícil hacértela porque realmente hay mucho tomo agotado entonces lo que vamos a tener en estos diferentes tomos son los relatos terroríficos reeditados lo único que bueno lo han separado en diferentes tomos por algo de temático o algo pero bueno al fin de cuentas es un poco lioso son siete tomos vale esto es importante vamos a poner aquí las fotos porque si no nos volvemos locos yo tengo aquí la chuletilla son tres de terror insólito se llama así van a ser tres tenemos más ciudades y mansiones encantadas que este ya lo tenemos por aquí más tenemos también el de fantasmas y demonios tenemos el naturaleza desbocada y hikiruzi y oshikiri vale que este es más finito que es este que tenemos por aquí vale o sea que bueno el de naturaleza desbocada está por aquí hikiruzi anda por aquí y mansiones encantadas pues aquí lo tienes en la mesa ya y el caso es que bueno sí lo han separado por diferentes temáticas esto realmente es la EC Comics del propio Junjito vale son su locura de ideas de hecho los relatos que han estado adaptando fatalmente Netflix con esa animación y otras series de animación que han habido antes vienen muchos de aquí en ese caso el de Netflix todas salían de aquí estas historias y bueno es impresionante tanto el estilo de dibujo mira que maravilla de trabajo de luces aquí Junjito se la saca y que bueno son relatos míticos y a fin de cuentas esa herencia de lo que ya hizo en su momento EC Comics con esos relatos autoinclusivos y cortos de terror Junjito se lo lleva a lo suyo y aquí pues oye ahora Junjito dice que le falta ni idea de o normal porque te has tirado aquí una serie con millones de historias cortas y es importante saber esto si ya tienes los relatos terroríficos esto te lo puedes obrar si quieres te lo saltas mola muchísimo porque la edición Fleshy Book es espectacular es más grande y por eso se disfruta mucho más el dibujo o sea yo he cambiado mi colección completa por la de Fleshy Book realmente porque es increíble y bueno son relatos hay de todo hay de todo uno mejor uno es peor pero molan bastante y bueno si quieres hacértela que sepas que van a estar en estos 7 tomos basta con poner Junjito Maestro de Terror por ejemplo te vas a nuestra web te la tienes aquí te la vamos a mandar en esta caja espectacular la tienes en un día te vas a tienda tomosigrapas.com y buscas Maestro del Terror Junjito Maestro del Terror y te van a salir los tomos que he publicado ¿vale? porque en nada salen todos y tendremos los 7 tomos también es importante yo creo que durará poco es una pasta pero va a salir un cofre una caja que tampoco se es una caja ninguna locura pero sale una caja con los 7 tomos en nada esto es una locura que ha hecho CC que yo no he entendido esta rapidez para esta movida pero bueno si que saldrá una caja que son 155 euros y tienes los 7 tomos que no pues te lo vas haciendo del tran tran tranquilamente o te vas picando uno si te mola pues te pillas otro así en estos 7 tomos que saldrán más adelante Maestro de Terror Junjito que sepas que son los relatos terroríficos y que son esas historias autoinclusivas del Maestro o sea que bueno imprescindible yo fíjate no me la hice y ahora me la estoy haciendo en estos tomos es lo que hay y no me salgo del Maestro no quiero salir de aquí y es que también en Fleshbook salió este maravilloso cómic que es Indigno de ser humano o como yo lo llamo Indigno de ser Junjito Indigno de ser humano esto es una novela original el trabajo original es una novela es Usamu Dazai que la hizo estamos frente para mí es el mejor trabajo de Junjito es verdad que también porque hay esa base argumental que tiene la novela y tiene un pozo impresionante Junjito además la date y se la lleva su rollo y es que es impresionante y este es un gran trabajo este tochazo te recopila los tres tomos que salieron en su momento salieron en tres tomos en B6 y yo lo tengo pero es que este Fleshbook es que aquí ya Junjito además es una obra madura suya y está pulidísimo fíjate ese trabajo de grises no sé de caracterización y bueno el nivel en el que está aquí es que esto es sensacional no tiene ningún tipo de lógica cada vez es mejor este tipo en cuanto al dibujo y en verdad se le acaban las ideas pero bueno oye te puede coger una gran novela adaptarla y llevarla a su terreno aquí lo que tenemos es un chaval que le encanta tiene algo con la empatía alguna historia rara algo le pasa y tiene que complacer a todo el mundo no sabe decir que no esto le va a llevar durante su vida a un montón de penurias y situaciones muy 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 oscuras lo vamos a ver ya desde el principio como que por culpa de esto abusan de él es algo ya te digo durísimo y bueno le va a llevar como te digo por una vida de miseria y todo porque no es capaz no es capaz de enfrentarse un poco decir que no negarse a ciertas cosas esto es una historia que te da poso que te da una lección de vida que te deja sin alma por otro lado con muchísima enjundia y con un jungito en estado de gracia a un nivel pues del maestro que es o sea que bueno este esta historia es imprescindible realmente si te gusta el manga de terror o el comic de terror las historias de terror da igual porque tiene mucha 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 chicha un poquito más de profundidad en cuanto al mensaje que tiene y mucho más desarrollo o sea que bueno un gran tochazo que ha salido aquí indigno de ser un jungito Tom King si Tom King nos da mucho de comer hace poquito tenemos este tomazo de Strange Adventures bastante chido ha quedado este tomo y bueno un poquito de pulp un poquito de pulp con Strange Adventures es una cabecera clásica que es un poco ya también la fórmula que utiliza Tom King de rescatar personajes que andan por ahí por DC y que están olvidados para hacer lo que él quiera y normalmente desconstruirlos es un trabajo similar a lo que pasa en Mr. Milagro realmente incluso posterior justo después volvemos a trabajar con Mitch Geras aquí sí que vamos a tener a Doc Shanner al dibujo también mano a mano y tiene diferentes peculiaridades este Strange Adventures aquí tenemos a este personaje Adam Strange que es un personaje clásico de DC salió en DC Showcase tuvo también su propia cabecera y era ese trasunto del héroe pulp clásico de ciencia ficción vale lo que podría ser Flash Gordon por ejemplo o sea literalmente aquí tenemos a un personaje que a través de unos rayos unas movidas es capaz de llegar a un planeta un planeta llamado Run y en el que ahí es un héroe ahí es un héroe va con un turbo va como Boba Fett vale va con la movida de una mochila un jetpack y un casco ahí con alerón tope guapo y su pistolita de rayos láser y bueno a través de de estos viajes a este místico planeta extraño vamos a ir a Run aquí se va a casar va a tener una hija va a salvar este planeta a varias veces y va a correr mi desaventuras pulp este cómic nos va a llevar directamente a un presente donde Strange hace su propio libro con sus memorias aparece un hater y le dice bueno lo que hiciste en ese planeta cuidado porque no era tan lícito yo sé lo que hiciste y le empieza a acusar de ciertas cosas hasta aquí pues un hater que le aparece en una firma de libros pero que pasa que al poco este hombre que se le había aparecido en la firma acaba asesinado esto va a generar toda una investigación que primero va a recurrir a Batman Batman se le va a recomendar mejor a Mr. Terrific que es la Wikipedia literalmente y vamos a ver quién ha asesinado realmente a este hombre qué hay detrás de esas aventuras qué pasó realmente en Run algo oculta o no este Adam Strange el papel que va a jugar también su mujer es importantísimo y la historia se va a intercalar es un thriller en el que se va a intercalar nos van a ilustrando con ese dibujo que si te fijas estamos por un lado en el pasado y en Run con Doc Saner casi toda la acción de lo que dibuja Doc Saner es ese pasado todo es en el pasado pero algunas veces en la tierra pero principalmente es lo que ocurrió hace tiempo en Run y sobre todo con la guerra una guerra que han llevado esa invasión de los Pictos que no son los Pictos de Conan son otros Pictos pero que eran unos invasores que querían hacer un cierto holocausto allí y que parece que también cuidado en este cómic van a amenazar contra la tierra y también parece que su nuevo objetivo es contra la tierra o sea bueno aquí sería bastante parda y vamos a tener la acción con este dibujo de Doc Saner con el de Mitch Gerard intercalado lo vas a poder discriminar por el acabado por el pulido también por el color cada autor también se colorea y donde incluso en la misma página vamos a tener diferentes saltos lo vas a tener que ir estar un poquito alerta ahí de identificar también el tema ese del dibujo y esto ya te digo es un thriller en el que deconstruimos al héroe por un lado lo homenajeamos y volvemos a revivir la era del pool de ciencia ficción hay trabajos muy chulos como de Starlight y de Marmilla que mola que hace poquito hace bueno que contemporáneos que han salido que están bastante bien estamos en una época dorada de todo esto también está ese personaje maravilloso en Black Hammer o sea que bueno el coronel Wade y que pues volvemos a tener un poco todo esto pero aquí Tonkin lo lleva un poco más a la deconstrucción y a la demitificación del héroe todo también con el tema de los crímenes de guerra aquí también Tonkin habla mucho de su periodo como militar y diferentes debates o sea bueno un poquito más accesible bastante más accesible que Mr. Milagro bastante dinámica tiene sus cositas pero muy muy disfrutable oye también es importante que sepas que bueno yo ahora aquí te la he presentado te la he comentado un poquito pero en nuestro canal secundario en nuestro canal del pocas tomos y grapas pocas que si no has ido vete aquí ahora mismo porque hay mil contenido allí esta semana lo vamos a analizar profundamente también este estrés al 21 o sea que bueno vete para allá y esta semana cuidadito semana importante también este miércoles a las 6 y media te espero aquí que vamos a hacer un directo especial de estos directos super streams que hacemos todas las semanas te espero allí vamos a repasar lo que ha salido y lo que va a salir durante todo este mes atención y varios temas importantes además de charlar aquí todos juntos en comunidad o sea que bueno seguimos volvemos al manga y es que tenemos trabajito trabajito del maestro Naoki Urasawa Dios y además en el lubre como flipa esto ha salido en Planeta Naoki Urasawa está ahora full con su asadora que a mi me encanta que tiene también ese saborcito de estudio increíble y Miyurichi viene a ser algo así una niña intrépida hay casos que nos vamos a ir a un pasado en el que bueno en Japón la situación es dura tenemos una familia bastante humilde que lleva una fábrica y que se va a la quiebra vamos a ver como el padre se queda además solo y soltero con su hija la madre les abandona y bueno después de fracasar en varios intentos se acaban prácticamente en la calle este hombre con su hija y no tiene otra que intentar sobrevivir o sea realmente lleva una vida bastante bastante dura a todo esto se le va a cruzar por el camino un señor muy estrambótico que vive en una cierta casa extraña alguna especie de invitación rara y que bueno parece ser que es un coleccionista un artista no se sabe bien es este tipo tan peculiar que no es más que también tú lo ves así y dirás pero Urasawa que me estás haciendo que diseño de personajes este más loco o sea que estamos hablando de un personaje que podría ser o no es Iyami Iyami de una serie super mega popular que hubo en los 60 en los 60 Iyami era dios en Japón incluso esto traspasó la cultura popular hasta los propios Beatles y que bueno Iyami pues aquí le vamos a ver extrañamente este Iyami que es este tipo ya lo ves con este extraño corte de pelo que me recuerda a V de Vendetta y con esa mandíbula esos dientes espectaculares ese bigotillo raro pues bueno el caso es que este tipo tan estrambótico que vive una extraña mención les propone a esta familia este patrón de una hija ir al lubre cuidado ir al lubre para reemplazar una obra simplemente para especular con ella porque él ha llegado a replicarla de tal manera que podría pasar simplemente por la copia y lo único que quiere porque le encanta ese cuadro se quedó fascinado es que esto esté un tiempo así para poder especular que suba de valor y que su copia consiga valer cierto dinero entonces una trama en la que bueno extrañamente no sabemos bien por qué manda este tipo a un padre y una hija cualquiera de la calle que además son buena gente a esta misión y bueno el caso es que sí acceden obviamente la desesperación de esta familia va a hacer que pues sí me acceden de alguna manera hay un plan detrás viajarán a París e intentarán llegar a Lubre y hacer este reemplazo una misión que parece imposible es un relato bastante chulo es un tema de robos pero con otro enfoque totalmente diferente con el tema del Lubre y el museo esto forma parte de estos encargos que ha estado haciendo el Lubre que ha estado promoviendo muchísimo el cómic e incluso teniendo una sección importante donde también hemos tenido trabajos como el que hizo el Evaluá que es impresionante es que es increíble con Da Vinci Leonardo Vinci que te lo he comentado por aquí muchas veces que todavía sigue disponible y también forma parte de estos encargos del Lubre pues aquí un encargo del Lubre con el maestro Urasawa esto es sensacional y que bueno pues bastante disfrutón es un solo tomito te lo puedes disfrutar un poquito si no te has picado todavía con Asadora pues oye que está bastante guapo un poco esa mezcla de la cultura europea con el manga y el maestro que también le da mucho al europeo por eso los lectores europeos le dan mucho al maestro Urasawa lo que hay al final está todo conectado y en pequeñito también pero volviendo a DC fíjate Batman las aventuras de Batman ¿qué es esto? no sé mira qué guapo esto es una locura me mola muchísimo ha salido una edición como te puedes fijar en cartoné un poquito más pequeñita es lo que sería un Canseban una cosa un poco más grande de manga es como un jibarillo en cartoné de lo que es un comic book un poquito más pequeño al fin de cuentas pues igual como es un poké un poquito más grande una cosa así y la verdad es que le va genial le va genial a esta edición esto ha salido en grapa y son las aventuras de Batman de la serie de animación de los años 90 que es una maravilla es una obra maestra aquello aquello era espectacular y que además tenía en paralelo este cómic que bueno que es ese tono con el mismo tono de la serie de animación tenemos diferentes aventuras de Batman que son en teoría para niños pero que esto disfrutamos los mayores los pequeños esto es Batman para toda la casa que además de forma inédita lo ha estado editando aquí SC porque hay muchos números que a partir de cierto punto se dejaron de publicar aquí en España y SC te ha traído todos además sí que han continuado las otras series y otros proyectos que han salido que son las aventuras continúan también es Batman y Robin también otros trabajos adheridos han estado sacando también algunos en rústica los de las películas y algunos trabajos un poco más más cerrados decir que tiene una muy buena dinámica normalmente todas las historias son autoconclusivas es como un capítulo más de la serie un complemento perfecto a la serie de animación en cómic y que bueno pues hace las delicias un poco del tono y el corazón que tenía esta maravilla de trabajo que es totalmente atemporal o sea que bueno esto para mayores y para pequeños ha salido en grapa muchos los hemos pillado en grapa pero la edición también está en cartón la verdad es que se prevé deliciosa está bastante guapa biblioteca super codomo llevamos dos tomitos de estos también en esta biblioteca han estado rescatando los Teen Titan Go y algunos cuantos más trabajos de codomo que es esta pequeña sello que ha trabajado y que tiene el CC con todo el tema infantil tanto de DC y otras cosas o sea que bueno esta biblioteca de super codomo que sepáis que vais a tener varios trabajos no solo el de Batman en Batman ya tenemos dos o sea lo van a recopilar todos en estos cartones pues si no te hiciste la grapa ya te digo es bastante recomendable sobre todo si eres fan de Batman ya ni te digo y para poner al lado del Blu-ray con la serie completa que es verdad que en España no llegó pero es una joyita y la verdad es que bueno pues aquí lo estaréis viendo una edición bastante chula material muy recomendable y bueno pues para peque si quieres a partir de los 6, 7, 8 años pues ya estoy corriendo con esto pero los de 50 también entonces puedes leer sin problema y dos cositas como te digo ahora vamos a salir un poco de esta dinámica un poquito de europeo y es que tenemos un poquito de Frederick Peters uno de los mejores autores en este caso con Serge Lechman y que se traen este Santelm Dios mío después del hombre carabateado una serie también esto lo trae Astiber pues aquí lo tienes Santelm el primer tomo también europeo y bueno ya estaréis viendo Frederick Peters uno de los mejores autores del cómic europeo lo traen todo su material los amigos de Astiberry y esto es un thriller bastante intrigante muy coral con muchos personajes con ese tono es un cómic de género negro puro y duro tenemos un investigador que llega a una extraña ciudad portuaria con ciertos elementos ciberbancanianos vale y extraños y que ha habido aquí cierto asesinato cierto cruce de drogas extraño una familia que está gobernando este extraño pueblo con buenos recursos pero que parece que está dirigiéndose por un negocio oscuro como es el tema de las drogas veremos a ver qué ocurre aquí detrás de esto y vamos a tener a un detective que llega a este puerto porque está buscando a alguien que ya ha desaparecido cierto tiempo y se va a ver envuelto en esta trama que hemos visto este extraño ajuste de cuentas asesinato extraño que no sabemos bien vamos a tener esa gente de arriba que están infundiendo también un poco los tejemanejes de todo esto y que al final pues el detective nuestro detective se va a ver envuelto en toda una trama es un cómic con bastantes personajes bastante coral que todavía empieza a desarrollarse y que faltaría un poquito más de ver al final qué es lo que ocurre te quedas con ganas de ese segundo tomo para ver cómo concluye todo esto pero por ahora han montado un thriller bastante bastante bueno si te gusta el cómic policiaco esto pues es una delicia el tema del uso del color es increíble estos colores radiativos que utiliza aquí el amigo Freddy Peters su caracterización y su dibujo es impresionante ese expresionismo llevado a la a la máxima que te transmite muchísimo que tiene muchísima fuerza y bueno pues por ahora la presentación de un gran cómic de género y el último cómic es una maravilla es un cómic posapocalíptico con políticos locos americanos ricachones cabrones con muerte asesinato baldíos caníbales superhéroes metacomic marvel studios todo aquí metido cómo pues te lo voy a contar que me ha vuelto loco esto post americana trabajo de Steve Scores nuestro hombre Steve Scores ese color también de Dave Stewart dibujante que se tira como todo completo de la escuela a mí me encanta avatar es que es el rollo de gente como Chris Brunhan como Juan José Riff muchísimo detalle y cierta suciedad a través de una línea clara que eso es la locura de esta gente y bueno ya lo estás viendo full cine esto es una cosa muy loca Steve Scores hizo los storyboards de Matrix de la película de Matrix ha estado haciendo We Stand On World con un tema parecido con el macarra ahí macarreando con Brian Kabaugan ha hecho también ha creado maestros han salido en norma y mola muchísimo y bueno pues aquí se tira en una cosa a todo conclusiva que es un full blockbuster post apocalíptico vamos a tener un mundo en el que bueno parece que ha habido ciertas crisis está todo el mundo hecho bastante polvo y los grandes tipos de poder en Estados Unidos la gente rica y los políticos se han encerrado en una montaña se la han buscado ahí y lo que han estado haciendo durante tiempo es militarizarse para salir de esta montaña y reconquistar a Estados Unidos arrasando con lo que haya con la gente que haya por ahí les da absolutamente igual además vamos a ver como aquí hay un saboteo frente a este presidente de Estados Unidos que se proclama así que han estado aquí yo te digo muchos años varias décadas encerrados en esta montaña y pues sabotean esto porque hay una especie de resistencia que uno de ellos va a ser nuestro protagonista este chavalito y que bueno saboteará este nuevo armamento para intentar ir a los baldíos o a estos territorios que ahora es Estados Unidos y que bueno aquí ahora es la full anarquía ¿no? vamos a ver como sale de esta va a salir de este agujero y va a empezar vamos incluso el lector va a empezar a conocer lo que hay fuera lo que hay fuera pues es un mundo de supervivencia entre gente que se mata gente que se roba gente que intenta sobrevivir en comunidades y que gente que le da a de todo bueno aquí vamos a ver como conoce a una muchacha también que es una crack que es una auténtica crack y una máquina de matar el chaval es otro igual y vamos a ver como pues le va a contar la situación esto es algo que la gente que hay en el exterior no conoce no sabe que toda esta gente está ahí metida en esa montaña los planes que tienen y la misión de este chaval junto a esta chica va a ser dar esto a conocer para intentar unir fuerzas en un mundo loquísimo y totalmente anárquico contra esta gente que quiere reventar y que todavía arrasar con todo esto para remontar a Estados Unidos de alguna forma bastante loco y muchísimas movidas que se te vienen a la cabeza con esta premisa hay de todo vamos a ver como por ejemplo les secuestran una banda de caníbales aquí hay comunidades que son caníbales que disfrutan asesinando y comiéndose a la gente que ahora está sobreviviendo aquí a la forma más loca personajes raros y extraños vamos a ver aquí una extrema violencia ya os estáis viendo gente que se les da en los ojos de las órbitas sangre por todos lados o sea cosas salvajes cosas salvajes que es un cómic macarreasísimo de post apocalíptico pero que además de ciencia ficción con muchísima muchísima acción y con elementos que luego te van a empezar a romper el ojetal ¿por qué? porque vamos a ver como también los héroes de los cómics que en este caso es un trasunto de Marvel vamos a tener parece ser que son realidad en este mundo porque gracias a la robótica hay cierta persona loca que vive en unos Marvel Studios ficticios que ha creado estos superhéroes y esta robótica bueno es toda una adisea es toda una aventura como te digo hay hasta metacomic con mucho humor mucho macarreo y muchísima acción muy hardcore y bueno es que funciona funciona como una gran película que te puedas ver para palomitas para disfrutar aquí a lo loco con algo bastante salvaje tiene sus cosas por supuesto con dibujantes se mete como todo completo pues hay cositas ahí en cuanto a narración en principio falla muy poco y va fete en este trabajo y bueno te lo traigo porque también y en este caso si es bastante bueno te puede gustar te tienes que molar el rollo hardcoreta y macarroso aquí te lo traigo también por mi gusto personal ya lo sabes y también pues para romper un poquito esto entre DC y manga que te traía o sea que bueno buen trabajo te cunde bastante también porque es bastante intenso y bueno pues salió en un solo tomito normal lo trae este post americana bueno es que la que se lía aquí es gorda si te mola el rollo el dejar coreo que se trae en The Boys pues algo así o sea que bueno con esto cierro un poquito como te digo te espero este miércoles sobre las 6 y media aquí en directo haremos un super stream para que no perderte nada es importantísimo que estés suscrito eso básico pero que le des a la campanita porque si no la lías pardísima y cuando vuelva con esta serie vengo con un especial full marvel porque lo que ha salido es espectacular sobre todo reediciones eso sí porque le he continuado poco pero hay mucho que trabajar y mucho que descubrir o sea que aún casi te lo condenso ahí seguimos con la serie con un montón de vídeos poquito a poco volveré a la vida como Dios manda a ver si ya por fin puedo estar a tope como una locomotora tráete si puedo dos vídeos a la semana y pues nada pues para eso pues lo primero es que estés tú también por aquí darte las gracias como siempre lee mucho Jalida que la viñeta te acompañe déjame aquí en los comentarios cuáles son los que te han molado de todos estos nos vemos dentro de un poquito chao suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morir sonadas si no lees cómics es una cagada